blusa tejida crochet ideal para esta época de frío también se le conoce como suéter en algunos países la verdad es que quedó muy bonito este modelo es una talla pequeña pero tú la puedes hacer con medidas más grandes aplicando el mismo patrón espero que les guste mucho el proceso de como yo lo hice voy a iniciar tejiendo cadenas con el ancho de 30 centímetros y luego voy a hacer hileras en base a los 28 centímetros de largo aquí para la pieza de adelante iniciar con la medida de 15 centímetros y voy a tejer hileras en base a estos 28 centímetros de altura a este proyecto voy a utilizar esta lanita que es del número 3 en este tono y una agujeta 2.5 milímetros de grosor voy a hacer un nudo bien reforzado y voy a tejer según mis medidas 33 cadenas esta 33 cadenas conforma una de las dos piezas que corresponden a la parte de adelante ahora tomo lazada voy a contar lo siguiente una y dos cadenas de separación una dos y tres cadenas que se cuenta con un punto alto luego una y dos cadenas de separación y en la siguiente por la parte de atrás de la cadenita hago un punto alto y quedaría así dos cadenas de separación acá abajo tres de altura y dos de separación a la parte de arriba luego voy a continuar tejiendo hasta completar cinco puntos ahí llevo dos tres tres cuatro y cinco ahí está luego una y dos cadenas de separación tomo lazada dejo una y dos cadenas de separación y en la siguiente hago un punto alto y continúo tejiendo puntos altos hasta completar cinco y llevo dos tres 4 4 y 5 ahí está dos cadenas de separación tomo lazada dejo uno y dos puntos libres y en el siguiente pues se repite nuevamente uno 2 3 4 4 y 5 puntos altos 2 cadenas de separación tomo lazada dejo uno y dos cadenas libres y en el siguiente un punto alto tomo lazada pasa el siguiente 2 2 2 3 4 y 5 y ya ya he completado esta primera hilera y listo ya que he completado la primera hilera que si te das cuenta este punto es múltiplo de 7 más 5 bien entonces para subir la siguiente hago una 2 y 3 cadenas que se cuenta como un punto alto más una cadena de separación tomo lazada dejo un punto libre y en el siguiente punto alto así У no sé aquí aflojar bien el hilo, hago unas y dos cadenas tomo lazada estado cadena instal Franco libre y paso aquí a donde están unos puntos altos de algún punto alto una cadena de separación dejo un punto libre y en el siguiente punto alto una cadena de separación dejo un punto libre y en el siguiente un punto alto una y dos cadenas de separación aquí dejo las dos cadenitas libres y paso directamente acá donde está el punto alto y hago un punto alto una cadena de separación de un punto libre en el siguiente punto alto una cadena de separación de un punto libre y en el siguiente punto alto una y dos cadenitas dejo aquí el espacio y paso a donde está el punto alto y hago un punto alto una cadena de separación de un punto libre y en el siguiente punto alto una cadena de separación de un punto libre y en el siguiente un punto alto al llegar aquí donde están las cadenitas hago una y dos cadenas tomó lazada y voy a contar una y dos cadenas de separación y en la siguiente pues ahí hago un punto alto así bien entonces esta vendría siendo la segunda hilera que conforma este patrón bien hilera 1 hilera 2 ahora aquí voy a repetir la hilera número 1 para ello hago una dos y tres cadenas que se cuenta con un punto alto más dos cadenas de espacio o de separación tomó lazada arriba del punto alto hago un punto alto en el espacio de cadena un punto alto arriba de este punto alto un punto alto en el espacio de cadena un punto alto arriba del punto alto un punto alto y ahí nuevamente tengo los cinco puntos una y dos cadenas de separación dejo aquí el espacio y paso directamente a el siguiente grupo y voy a hacer los cinco puntos arriba del punto alto un punto alto que llevo tres en el espacio de cadena punto alto y arriba del punto alto un punto alto así dos cadenas de separación dejo aquí el espacio libre y paso directamente arriba del punto alto un punto alto del punto alto el punto alto del punto alto alto 2 aquí llego 4 y en el siguiente punto completo el grupo de 5 así ve cómo va quedando entonces ya para completar esta hilera dos cadenas dejo aquí el espacio libre y paso directamente y arriba del punto alto hago un punto alto en el espacio de cadena un punto alto arriba del punto alto un punto alto en el espacio de cadena un punto alto cuento 1 2 y a la cadenita número 3 hago un punto alto y completo aquí el grupo de 5 puntos y ahí ya queda finalizada la hilera número 3 que es igual a la número 1 la hilera que continúa es igual a la número 2 2 3 cadenas que se cuenta como un punto alto más una de separación tomó la sala de un punto libre y en el siguiente un punto alto una cadena de un punto libre y en el siguiente un punto alto dos cadenas de separación paso aquí directamente donde está el punto alto y hago un punto alto una cadena de separación de un punto libre y en el siguiente un punto alto una cadena de separación de un punto libre y en el siguiente un punto alto dos cadenitas dejo aquí el espacio de dos cadenitas libres y paso directamente donde está el grupo de cinco puntos y hago un punto alto una cadena de un punto libre y en el siguiente un punto alto una cadena dejo un punto libre y en el siguiente un punto alto dos cadenas de separación dejo aquí las cadenitas libres paso acá donde está el punto alto y hago un punto alto una cadena de separación de un punto libre y en el siguiente un punto alto una cadena de separación de un punto libre en el siguiente un punto alto una y dos cadenas y aquí como lazada dejo uno y dos puntos libres en el siguiente un punto alto y listo así voy a continuar haciendo hilera tras hilera hilera 1 hilera 2 y así hasta completar el largo este vendría siendo el ancho entonces voy a hacer hileras para completar el largo de esta pieza bien ok y listo y aquí he avanzado todo el largo y como está he tejido dos piezas ahora voy a tejer cadenas con el ancho de hombro a hombro para la pieza que corresponde a la espalda y aquí avanzado como puedes ver aplique el mismo punto que te acabo de explicar y ahora voy a dejar la distancia que voy a necesitar para las mangas antes de unir ambas piezas una vez que las tres piezas están listas entonces ahora las voy a organizar de manera correspondiente las dos piezas que corresponden para el frente y la pieza de la espalda y voy a iniciar a unir por los hombros ten en cuenta que tú puedes utilizar la técnica de coser para unir la que tú consideras la que a ti más te guste bien listo y aquí he unido la parte de los hombros y como puedes ver he dejado la mitad de lo que es la pieza de alante sin unir para tener el espacio suficiente para el escote bien ahora voy a pasar a unir los laterales aplicando una técnica de coser que es de un lado hacia otro y estoy utilizando una aguja lanera y un poquito de lana del mismo color y listo y aquí he unido las tres piezas así es como se ve bien para las mangas voy a hacer un nudo bien reforzado y desde acá desde el centro voy a hacer un punto deslizado hago una dos y tres cadenas que se cuenta como un punto alto más una y dos cadenas de separación tomo lazada aquí hay un punto alto y arriba de ese punto voy a hacer un punto alto una y dos cadenas aquí corresponde un punto alto una y dos cadenas acá miren punto alto básicamente esto es lo que voy a estar haciendo por toda la vuelta dos cadenas punto alto dos cadenas punto alto una y dos cadenas y aquí cuento un 2 en la tercera cadenita hago un punto deslizado para la siguiente vuelta hago una dos tres cadenas que se cuenta como un punto alto más una y dos cadenas de separación tomo lazada arriba del punto alto hago un punto alto hago un punto alto una y dos cadenas arriba del punto alto un punto alto básicamente esto es lo que yo voy a repetir por todas las vueltas que corresponden a la manga aquí tú puedes hacer la manga corta o larga como a ti más te guste pero como estamos en época de frío vamos a tratar de hacer unas mangas un poquito largas una vez explicada la parte de la manga todavía me falta continuar tejiendo pero voy a explicar aquí la parte del centro y desde acá cuento una y dos cadenas en la siguiente ahí voy a unir y hago medio punto entonces en este espacio hago uno y dos medio punto ahora acá voy a deslizar la agujeta y hago también medio punto en este espacio uno y dos medio punto acá medio punto uno y dos medio punto esto vamos a decir que va a ser un punto alto y hago medio punto uno y dos y acá arriba medio punto así voy a continuar tejiendo por todo el contorno todo todo el contorno hasta llegar aquí para poder girar hacia acá entonces aquí en el espacio de cadenita yo voy a hacer uno y dos medio puntos juntos juntos así y ahora sí voy a poder tejer hacia acá con más facilidad que hago uno arriba de cada punto voy a hacer uno en el siguiente dos un medio punto por cada punto medio punto al llegar de este lado aquí en el último punto para poder girar hacia acá entonces voy a hacer uno y dos medio puntos juntos aquí en el espacio del punto alto uno y dos medio punto en el siguiente espacio uno y dos medio punto en el espacio del punto alto uno y dos medio punto y así hasta completar ya toda ok y listo acá voy a cortar la hebra de hilo asesco uno y dos medio punto ahí está y aquí he colocado el marcador aquí hago un nudo bien reforzado y voy a unir acá esta hebra de hilo la voy a llevar hacia adentro y aquí voy a hacer medio punto aquí voy a acomodarme súper bien paso al siguiente medio punto y básicamente lo que yo voy a hacer es medio punto hasta llegar a donde coloque el marcador ok, listo, ya he llegado acá donde está el marcador nuevamente hago una cadenita para dar altura y voy a nuevamente hacer medio punto por cada punto disponible aquí lo que quiero lograr es tener el espacio para poder coser los botones más adelante y listo, ya he llegado acá ahora nuevamente subo una cadena y voy a estar haciendo otra hilera de medio punto hasta llegar a donde está el marcador listo, ya que he completado ahora voy a retirar el marcador y desde acá hago una cadena de altura y voy a estar haciendo medio punto voy a deslizar la agujeta acá, medio punto, así, voy a completar toda la vuelta de medio punto todo, 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 toda esta parte de acá hasta llegar de este lado bien, entonces, ahora desde acá hago una cadena y voy a girar hacia acá para tejer por todo el contorno medio punto y listo, ya he completado todo el contorno de la parte de abajo voy aquí a asegurar muy bien mi trabajo aquí está y ya te expliqué cómo es que la voy a hacer y luego esta y ya te muestro el resultado final ok, listo, ya aquí he avanzado con la manga, he tejido aproximadamente 23 vueltas para una medida de 27 centímetros de largo aproximadamente lo siguiente, una cadena, ahí mismo, arriba de esas tres cadenas, medio punto, en el espacio de dos cadenas, uno y dos medio punto arriba de este punto alto, ahí está medio punto, en el espacio de dos cadenas dos medio punto y así por toda esta vuelta ahora para cerrar la vuelta voy a hacer lo siguiente voy a tejer tres vueltas en espiral contando esta voy a deslizar por la hebra de atrás y hago medio punto aquí, si tú quieres, puedes colocar un marcador paso al siguiente deslizo por la hebra de atrás medio punto por la hebra de atrás del punto que sigue medio punto y así por toda la vuelta esto yo lo voy a estar tejiendo tres vueltas contando la que estoy haciendo una y dos, es decir que me faltaría otra vuelta más ok, listo, ya que he completado las tres vueltas voy a asegurar muy bien mi trabajo y voy a estar colocando uno acá uno como en el centro y uno casi al final así aguja e hilo, voy a estar cosiendo cada botón voy a estar utilizando hilo de color blanco ahí está listo, ya que he colocado los botones y para colocar los botones voy a estar haciendo lo siguiente por esta hilera por ejemplo, uno, dos, tres y en el número cuatro ahí voy a colocar el botón uno, dos, tres y en el número cuatro aquí, otro botón y listo así es como se ve he colocado los botones en esta hilera así es como ya quedaría este suéter para niña entre uno y dos años la verdad es que me encantó es un modelo que se hace bastante práctico y queda muy pero muy bonito tú le puedes dar una personalización diferente añadiendole otro color yo lo quise hacer así ya que se puede utilizar con una camisita el color blanco o rosado más intenso o hasta color negro y también se mira muy bonito así que nada espero que les haya ya que sabes hacer este suéter tejido a crochet espero que te animes a hacerlo que lo pongas en práctica y que te quede muy bonito déjame dicho en los comentarios qué color te animarías tú a hacer este proyecto del día de hoy sin mucho más que hablar nos vemos en el siguiente este es